Llegan a tu ciudad dos voces espectaculares, Cristian Castro y Mijares, juntos por primera vez en San José, California, Hits Tour, cantando para ti todos sus sextos, y además con un homenaje a Juan Gabriel y José José, Cristian Castro y Mijares, llegan el domingo 10 de octubre a The Mountain Winery, compra tus boletos ya en AXS.com AXS.com